DJ Cobra DJ Cobra Soy yo, Willy Randy Rebota, rebota, rebota Como no me besa muchachota Metiéndole al demo y ella se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miro y rebota, la miro y rebota Como se mueve esa muchachita Me mete al demo y no se quita Como el demo que la debilita Ya tiene nalga y te quita Nalga y te quita Pa' tras, tras, los culos van a rebotar Pa' tras, 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 tras Pa' tras, pa' arriba, pa' bajo y pa'l sin Pa' tras, 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 tras Pa' tras, pa' arriba, pa' bajo y pa'l sin Pa' tras, tras, uh Rebota, rebota, rebota Pa' tras, 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 tras Pa' tras, 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 past Yo ¡no quiero, perreo! Pa' tras, desde aquí,gren adentro, vieential, Pa' tras, 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 culo van a rebotes Pasé Tras, tras, desde aquí,gren adentro, vie sweats Pa' tras, tras, culo van a rebotes Pasé Jajaja Para atrás Perriamos ahi Perriamos ahi Perriamos ahi Team Acobran Pepepepepepepepepepe El nuevo Lidl